Rommel Pacheco, quien era una de las máximas esperanzas para subirse al podio olímpico, fue eliminado de la competencia del trampolín de los tres metros al colocarse en el séptimo lugar. Al igual que el clavadista, el taekwondoín Saúl Gutiérrez se despidió del país carioca al ser vencido por su similar de Mongolia en las eliminatorias de hasta 68 kilogramos. El triatleta Crisanto Grajales fue eliminado a pesar de su excelsa participación, quedando en el doceavo lugar, una marca histórica para México en esta disciplina. Notimex.